Esta es pa' mi viejo, ya más de sesenta y no se le notan, sigue siendo terco Él viene de abajo, trabajó de niño, le ayudó a mi abuelo, su vida es el campo Esta es pa' mi viejo, es muy buena gente, pero si se enoja, para qué les cuento Me quito el sombrero, y orgullosamente, presumo a mi padre, porque yo lo quiero Esta es pa' mi viejo, hombre generoso, por algo mi madre, lo eligió de esposo Ejemplo viviente, y aunque no lo dice, si me ve cantando, yo sé lo que siente Y aunque está cansado, se le ve que quiere regresar al campo, yo se lo he notado Este es pa' mi viejo, hombre generoso, por algo mi madre, lo eligió de esposo Ejemplo viviente, y aunque no lo dice, si me ve cantando, yo sé lo que siente Y aunque está cansado, se le ve que quiere regresar al campo, yo se lo he notado